Con ahora ya recibimos tres dictámenes estructurales de empresas que ya se les ha permitido el acceso. Las tres se encuentran en la calle Gasoducto. Seguimos trabajando de forma coordinada en esta área donde se lleva a cabo la remoción de escombros y la demolición de algunas viviendas. Se está trabajando directamente con las familias. Algunas de ellas están recibiendo el apoyo para recuperar algunos de sus bienes, cuando es posible, algunos de sus bienes más preciados. Con la recuperación de la energía eléctrica en la calle Miguel Hidalgo, 12 familias más tuvieron la posibilidad de regresar a sus viviendas para un total de 118 familias. De forma preventiva, en esta área de remoción de escombros, Bomberos de Puebla retiró cinco cilindros de gas LP más para un total de 134 cilindros que se han retirado en la zona.